Se hicieron las capacitaciones en varios lugares de la provincia. En este caso entregamos hoy en día casi 150 certificados que corresponden a casi todas las comunas rurales de la provincia. Y yo de que entré hace 6 meses a Derechos Humanos tuve la posibilidad de poder ingresar, ya estaba el programa funcionando, así que fue una forma de ver cómo se capacitó, cómo los equipos de diferentes organismos tomaron la aposta, digamos, y son los que hoy en día han llevado esta capacitación al interior de la provincia. Y la semana pasada la hicimos en Trelew, entregando casi 350 certificados a todos los empleados del Ministerio de Gobierno y Justicia. Nosotros tratamos de que la gente sensibilice todo lo que tiene que ver con la ley, que se prevenga, que se erradique la violencia contra las mujeres, que es lo más importante, digamos. Y la gente lo ha tomado bien, lo que pasa es que venimos de muchísimos años de décadas de padre, hijo, con mucha violencia dentro de las casas, y que eso va a llevar un tiempo el que se erradique y el que tome conciencia la sociedad en sí, digamos, con respecto a lo que tiene que ver con una ley tan importante como la ley Micaela. Tenemos diferentes proyectos que quedan, que van a quedar para el que venga, que así puede tomar esa herramienta también y poderlos desarrollar, que son puntos que están buenos como para la ciudadanía y para todos los chibutenses. Y yo creo que, y estoy convencido de que nosotros los hijos estamos en una vereda al frente, pero con la salvedad de que si a este señor le va bien, a todos los argentinos nos va a ir bien. O sea que uno espera que realmente la locura que tiene, o no, o lo que se dice o no, porque no lo conozco, sea bien para la Argentina.